Los recuerdos del pasado se están yendo de mi mente Hay que atraparlos al vuelo como versos en el viento El pasado es como un libro que se escribe en el presente Pero no sirve de nada si no lo tienes enfrente Los consejos de mi madre siempre están en mis oídos Por eso hoy canto estas drogas que nacen de mis memorias Sin el pasado no hay hoy y sin hoy no hay mañana No dejes para mañana lo que se puede hacer hoy El pasado es mi presente lo tengo yo muy en cuenta Se me revela en la mente y en el amor de mi gente Sin el pasado no hay hoy y sin hoy no hay mañana No dejes para mañana lo que se puede hacer hoy No dejes para mañana lo que se puede hacer hoy No dejes para mañana lo que se puede hacer hoy La vida es un va y ven que te trae lo bueno y lo malo también No dejes para mañana lo que se puede hacer hoy Y ahora mañana se refleja lo que hiciste ayer No dejes para mañana lo que se puede hacer hoy Y los consejos de mi madre siempre están en mis oídos No dejes para mañana lo que se puede hacer hoy No dejes para mañana lo que se puede hacer hoy ¡Gracias!